Muy contentos, muy felices por toda nuestra comunidad, por cada uno de nuestros vecinos, por todo el tejido social, todas las redes que hemos conformado, y que con todo ello y con toda nuestra comunidad vamos a llevar a cada uno de nuestros pueblos al lugar donde soñemos, y eso creo que es lo más importante. Hablamos de los logros, ¿a qué crees que se debió? ¿A la unión que está en Cicapiel? Creo que lo más importante es que la comunidad sea una, que esté en conjunto, que vaya extendiendo los brazos, que cada uno tenga roles, que cada uno haga, por supuesto, alguna cuestión para mejorar su casa, para mejorar su barrio, para mejorar su localidad, y así en conjunto vamos a seguir mejorando el Partido de la Costa, no dudo. Mañana ya conformamos el gabinete y vamos a comenzar a trabajar en todas las prioridades. Primero, una prioridad tiene que ver con el hambre, como lo ha planteado Alberto, como lo ha planteado Ángel, vamos a tener un consejo argentino contra el hambre, vamos a comenzar a trabajar ahí, y bueno, con otras bases que tienen que ver con la educación, con la cultura, con el deporte, y con todo aquello que hace que nuestra comunidad se desarrolle. Creo profundamente en el Partido de la Costa, creo profundamente en las instituciones, en las iglesias, y todos los que estamos trabajando para que esta comunidad vaya creciendo. Este Partido de la Costa no es el mismo que hace 15 años, ha cambiado totalmente, y digamos, son mucho mejores. Una noche donde no solo es nombrado lo que se va a venir trabajando de acá en adelante, sino una noche muy sentida, muy emotiva, con palabras muy lindas, pero con la familia y amigos, ¿no? Son noches muy especiales. Quizás ya vamos a tener la oportunidad para trabajar y para charlar en profundidad de cada una de las políticas públicas, pero bueno, hoy era una noche muy especial porque he compartido durante 12 años el gobierno con Juan Pablo y me ha dado la oportunidad de continuar con este desafío, con este proyecto, así que para nosotros dos era muy importante, y además tener la presencia de Juan, que es una gran guía, y todos los intendentes que venían a acompañarnos, y cada uno de los vecinos que se acercaron creo que me conforta y nos da mucha energía para ir encarando todos los desafíos que tenemos. Si vamos a la situación que está pasando en este momento, ¿cómo te sentís paulado de toda la gente que te brinda tanto amor? Que es nuestra comunidad, y la verdad es que yo estoy orgulloso de todos nuestros vecinos, y sé que cuando propiciamos los lugares de encuentro, ahí estamos todos.